¡Luis Aramores! ¡Luis Aramores! ¡Alcol! 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 ¡Eos derribos alborrachanos! ¡El resultado no da igual! ¡Alcol! 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 I had two things, all I want is cheese and a dog, and a dog. Necesito una cámara porque un hombre took it, and I don't like it, and I want it back. ¡Luis Aramores! ¡Luis Aramores! ¡Luis Aramores! ¡Luis Aramores!